Hola Coders, bienvenidos a un nuevo video en MitoNews. Yo soy Karen y les presento a Cintia, quien se cargará de ahora en adelante en conducir la sección de MitoNews. Ahora sí, vamos con las noticias. Hola Coders, iniciamos con las noticias de la semana. La primera está relacionada al tema de Huawei. Donald Trump da una tregua de tres meses para imponer el veto a Huawei. Como todos sabemos, Google ha suspendido los negocios con Huawei que requieran las transferencias de productos de hardware y software, excepto los cubiertos por licencias de código abierto. Huawei perderá acceso a las actualizaciones del sistema operativo Android y no contará con aplicaciones y servicios populares como Google Play Store y Gmail. Entonces, usuarios de Huawei no se preocupen que todo va a tener solución. ¿Anuncias en WhatsApp? Pues sí. Se trata de la noticia que probablemente nadie quería escuchar, pero que todo el mundo daba por inevitable. WhatsApp tendrá publicidad y los anuncios llegarán en el 2020 Coders. A pesar que se prometió que no se incluirían publicidades en WhatsApp, la adquisición de WhatsApp por parte de Facebook derivó un cambio de rumbo en esta explicación. Por el momento no habrá anuncios en los chats, sino que se ubicarán en los estados. El aspecto y funcionamiento será muy similar a lo que estamos acostumbrados en Instagram. Nosotros podemos descartar estos anuncios o solicitar mayor información haciendo clic. La compañía no ha descartado insertar anuncios en las propias conversaciones en un futuro. Así que, ¿qué vamos a hacer Coders con esto? Machine Learning es un conjunto de técnicas que se utiliza para predecir sucesos y encontrar patrones, de acuerdo a un conjunto de datos. Y este es un ejemplo de cómo un colombiano hizo uso de ella para determinar la minería ilegal en su país. Es así que logró identificar la localización de las minas a través de imágenes satelitales de la NASA. Es así que Santiago Saavedra ganó un premio de Google gracias a esta innovación. Santiago acaba de ser premiado hace poco y se ha viralizado bastante información sobre él. Viva Colombia y que sigan así. Microsoft y Sony ponen sus rivalidades a un lado para aliarse en los videojuegos en línea. Como parte de esta colaboración, se espera que Sony utilice el servicio en la nube de Microsoft, conocido como Azure, para alojar el nuevo servicio de transmisión de PlayStation. Se le viene la competencia a Google Stadia Coders. Las mejores aplicaciones de la semana. Coders, si quieren encontrar actividades para hacer, descárguense Meet App. Es una aplicación para completar el tiempo libre y encontrar qué hacer. En ella puedes encontrar grupos y actividades locales por temáticas para conocer otras personas con los mismos intereses que tú. También tenemos a Df, que es un editor de video creativo sorprendente. Solo hay que usar la cámara, apuntar y aplicar algunos de los filtros para obtener producciones audiovisuales de pequeño formato que distorsionan la realidad. ¿Qué aplicación les agrada más, Coders? Eso es todo por las noticias de esta semana. Nos vemos el siguiente domingo, Coders. ¡Chao!